Alguien supo esperar, me despertó de mis sueños Con su llave de cristal abrió todos mis secretos Abrió todos mis secretos Alguien supo escuchar, a través de las paredes Y las logró derribar, tocando sus cascabeles Y estoy vivo porque alguien pegó un salto a la deriva Y así, sin salvavidas, me rescató Y estoy vivo porque alguien pegó un salto a la deriva Y así, sin salvavidas, me rescató Ver por vida Alguien sabe cambiar Mis noches y mis mañanas Me enseñó a conocer azules las madrugadas Azules las madrugadas Alguien que yo esperé Por siglos y me buscaba Alguien que yo busqué Por siglos y me esperaba Por siglos y me esperaba Estoy vivo porque alguien pegó un salto a la deriva Y así, sin salvavidas, me rescató Y estoy vivo porque alguien pegó un salto a la deriva Y así, sin salvavidas, me rescató Ver por vida Y así, sin salvavidas, me rescató Ver por vida Y así, sin salvavidas, me rescató Y así, sin salvavidas, me rescató Y así, sin salvavidas, me rescató